Desde los orígenes del séptimo arte y más allá de las grandes estrellas de Hollywood, las mujeres han estado aportándole al discurso cinematográfico tanto como sus compañeros varones. Solo que su labor no ha sido reconocida. En los primeros años del cine apenas incluían responsables técnicos en los créditos, así que puede sorprender que la mayor parte de las montadoras fueran mujeres. Para cortar negativo no se precisaba mano de obra cualificada, por lo que prácticamente cualquier persona podía ser contratada para el trabajo. Un puesto que, parecido al de la costura, parecía idóneo para que lo ocupara una mujer. Ellas poseían la sensibilidad necesaria para tratar con algo tan delicado como era el celuloide. Pero desde la aparición del cine sonoro en los años 20, el montaje empezó a consolidarse como un oficio técnico. Desde entonces sería cada vez más difícil para ellas acceder a las salas de edición. De Viola Lorenz suele decirse que fue la primera montadora de Hollywood. Empezó a trabajar en 1906 cortando película con solo 12 años en el estudio Vitagraf, y con 18 montaba su primer largometraje. A los pocos años cruzó el país en busca de los grandes estudios, y consolidó su amplísima carrera de unas 5 décadas en Columbia Pictures. Lorenz fue nominada al Oscar al mejor montaje en dos ocasiones. En 1958 por Pat Joy, y tres años más tarde por Pepe, ambas del director George Sidney. Esta mítica secuencia que editó para Orson Welles en La dama de Shangai, sigue siendo a día de hoy una de las más representativas del género thriller, por su creatividad visual en el momento del crimen. Tras haberse estrenado como guionista y haber colaborado hasta con David Wark Griffith en el guión de Intolerancia, Hetty Gray Baker empezó a compaginar esa labor con el montaje en 1916, obteniendo en ese mismo año un crédito al montar Una hija de los dioses, para Herbert Brennan. Estaba convencida de que aquella fue la primera vez que una mujer aparecía como editor en los créditos. A lo largo de su carrera, y lejos de ser una figura marginal, Gray Baker montó, entre varios de los primeros films de John Ford, El caballo de hierro, aunque gran parte de su trabajo no fue acreditado. Más tarde, se enfrentó con valentía a los censores para defender los films de la Fox, lo que implicaba retoques o añadidos en el guión y en el montaje. Margaret Booth fue cortadora de negativo para David Wark Griffith y pasó por Paramount Pictures antes de consagrarse como montadora en la compañía Metro-Golden-Mayer, en largometrajes como La Dama Misteriosa, o Margarita Gautier. Para describir su habilidad fue el cabeza de producción Irving Talberg quien la acuñó el término editor de cine. En 1936 estuvo nominada al Oscar al Mejor Montaje por Rebelión a Bordo. Aunque no lo recogió, Booth pronto se convirtió en editor jefe del estudio, hasta 1968. Su brillante carrera fue reconocida en 1977, año en el que recibió un Oscar honorífico por sus contribuciones al arte del montaje. Dorothy Spencer tuvo una carrera intachable durante más de cinco décadas. Fue ayudante de Irene Morra antes de estrenarse como montadora principal con la comedia Casados en Hollywood. A pesar de haber sido uno de los mejores profesionales del montaje de la historia, se la recuerda por haber montado los mejores westerns de John Ford, entre ellos La Diligencia, de su época colaborativa junto a Otto Lovering, que le supuso su primera nominación al Oscar al Mejor Montaje, y la memorable La Pasión de los Fuertes. Aunque Spencer optó al premio en otras tres ocasiones, nunca ganó uno. En la década de los 40, afrontó su carrera en solitario, y entre más de 70 títulos, nos encontramos colaboraciones con Ernest Lubitsch. ¿A quién no le gustan los escarabajos? Es tuyo. Gracias. Gracias, Henry. Alfred Hitchcock. Y Josep Leo Mankiewicz, para quien montó Cleopatra, la película de su tercera nominación. Edito también la primera película del legendario director Elia Kazan, Lazos Humanos. Pero el director con el que hizo más colaboraciones, ocho en total, fue Mark Robson. La última fue Terremoto, y con ella estuvo nominada por última vez. Ellas y algunas otras fueron quienes dominaron los premios de la Academia de Cine a lo largo de varias décadas. Pero hubo otro exponente trascendental en el desarrollo del montaje. El cine soviético. Allí las mujeres renovaron las técnicas hasta convertir el montaje en la materia básica del cineasta. Esfirsu se forjó en Gosquino, el comité cinematográfico de la URSS, donde además de montar noticieros, volvía a montar películas occidentales, de acuerdo con la ideología revolucionaria. Uno de sus remontajes de más renombre fue el Dr. Mabus, en el que tuvo como asistente a Sergei Einstein, que aprendió a montar observando a Shub. Pasaron por sus manos unas 200 películas extranjeras, y los experimentos sobre ellas dieron lugar a nuevas técnicas de montaje. Su largometraje de 90 minutos, La caída de la dinastía Romanov, montado a partir de imágenes de noticiarios rusos y americanos, y también con material del propio Zar Nicolás, se considera el inicio del llamado film de compilación o cine de apropiación. Es también uno de los primeros documentales históricos. Así, Shub creó la figura del montador guionista, que trabaja con imágenes de otros cineastas, y que, manipulando y aplicando una nueva direccionalidad al material, se convierte en director, algo tan utilizado hoy en el campo documental. Ella nunca rodó un plano. En 20 años dirigió 17 documentales. Entre ellos nos encontramos España, sobre la guerra civil española. Además de montadora, Shub también colaboró con Sergei Einstein en el guión técnico de la huelga, y el acorazado Potemkin. A la sombra de Figa Berthov trabajó su esposa Yelizaveta Svilova, que coeditó la obra más conocida del cine de vanguardia ruso. El hombre de la cámara resultó ser un poema visual, con cierto aire futurista. Fue una de las primeras películas sin intertítulos, y la aparición de Svilova en la película eligiendo, cortando y montando los planos, ha llevado a preguntarse a algunos especialistas por qué el hombre de la cámara no se tituló La mujer en la sala de montaje. La carrera de Svilova en el mundo del cine fue tan precoz, que con 14 años ya trabajaba como asistente de edición en la compañía de los hermanos Pacé, para luego montar películas en Gosquino. En 1922, se unió al movimiento de Berthov del Cineojo, para servir como editor jefe y después como asistente de dirección. Su talento y su reputación como montadora le permitieron mantenerse en primera fila. A lo largo de 20 años, Svilova dirigió y montó más de 100 documentales y episodios de actualidad. Recibió un premio por el montaje de Berlín. Y su obra Atrocidades fascistas se utilizó como prueba en el proceso de Nuremberg. La labor del montador suele ser de las más desagradecidas de la industria. Pero lo cierto es que de las decisiones estructurales y el acabado del montaje, depende que una película funcione. Esto ha llevado a muchas mujeres a firmar los grandes títulos de la historia del cine. Pero muchas de ellas todavía no tienen su merecido reconocimiento. La obra de Berthov del Cineojo, para siempre a la obra de Berthov del Cineojo, para siempre a la obra de Berthov del Cineojo. ¡Gracias! Gracias.